La comida rápida como un lujo, la inflación de la era Biden lleva al Big Mac a casi duplicar su precio. Es posible que un simple Big Mac se haya convertido en un artículo de lujo en la economía actual. Bajo la administración de Joe Biden, los estadounidenses están enfrentando una inflación sin precedentes que ha afectado incluso los precios de la comida rápida. En este contexto, muchos se preguntan si el presidente demócrata es responsable del aumento del costo de vida y cómo sus políticas han impactado directamente en el bolsillo de los ciudadanos comunes. El presidente Joe Biden, quien busca la reelección en noviembre, ha enfrentado críticas por la creciente inflación que afecta a los estadounidenses. Según datos recientes, los precios han aumentado a un ritmo anual del 5.7%, el más alto desde la administración de Jimmy Carter. Este aumento de precios no se ha limitado a productos de lujo o bienes inmuebles, ha penetrado en aspectos cotidianos de la vida, como la comida rápida. De acuerdo con un relevamiento sobre los precios de McDonald's y Taco Bell entre 2019 y 2024, se ha evidenciado un aumento desproporcionado en el costo de estos productos. Por ejemplo, el Big Mac, uno de los íconos de McDonald's, ha experimentado un incremento del 87% en este periodo. Otros productos han tenido aumentos aún más significativos, la hamburguesa con queso subió un 215%, el MC Chicken un 201% y las papas medianas un 134%. En el caso de Taco Bell, el burrito de 5 capas ha visto un aumento del 118%, seguido de los Nachos, Bel Grande, con un 79% y el Crunchwrap Supreme, con un 51%. ¿Por qué están subiendo tanto los precios de la comida rápida? La administración de Biden ha implementado una serie de políticas económicas que han tenido un impacto directo en la inflación. Según el portal Investopedia, el presidente Biden tiene la tasa de inflación promedio más alta desde Jimmy Carter, con un promedio del 5.7% anual en comparación con el 1.9% de la administración Trump. En 2021, Biden firmó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, un paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares diseñado para ayudar a la economía a recuperarse de la crisis sanitaria mundial. Sin embargo, esta medida, junto con otros factores como el aumento de los precios del gas debido a la situación internacional, ha llevado a un incremento significativo de la inflación. En junio de 2022, la inflación alcanzó un pico del 9.1%, el mayor aumento en 40 años. Este aumento de precios ha tenido un impacto directo en los hábitos de consumo de los estadounidenses. Según un informe de Bloomberg News, los altos precios están haciendo que muchos clientes reconsideren su decisión de comer en restaurantes de comida rápida. En respuesta, algunas cadenas han introducido menús más económicos para atraer a los consumidores preocupados por su presupuesto. Por ejemplo, Burger King ha lanzado un menú de 5 dólares que incluye un sándwich, nuggets, papas fritas y una bebida. La competencia entre las cadenas de comida rápida se ha intensificado, subrayando la presión para atraer a consumidores cada vez más conscientes de sus gastos. Un estudio del Endintree mostró que el 78% de los estadounidenses ahora consideran la comida rápida como un lujo debido a su elevado costo. Algunos consumidores han optado por gastar un poco más en restaurantes de comida rápida informal como Chipotle, que ofrecen una mejor relación calidad-precio. Desde una perspectiva republicana, las políticas económicas de Biden son vistas como un factor crucial que ha exacerbado la inflación y ha aumentado el costo de vida para los estadounidenses. Los republicanos argumentan que una mejor gestión económica podría haber mitigado estos aumentos de precios. Abogan por políticas fiscales más prudentes y una reducción en el gasto gubernamental como medios para controlar la inflación y aliviar la presión sobre los consumidores. La inflación bajo la administración Biden es un tema candente que afecta a millones de estadounidenses. La cuestión no es solo política, sino que se trata de la vida diaria de personas que ven como sus presupuestos se estiran más y más para cubrir necesidades básicas. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, este tema será sin duda un punto central en la campaña, ya que los votantes buscarán soluciones para la economía y el control de precios. La inflación en la era Biden ha transformado aspectos cotidianos de la vida, como disfrutar de una comida rápida, en un lujo para muchos estadounidenses. Los aumentos de precios en productos básicos de cadenas como McDonald's y Taco Bell subrayan el impacto económico que está afectando a todos los niveles de la sociedad. Mientras los consumidores ajustan sus hábitos de gasto, las empresas intentan adaptarse a un mercado cada vez más sensible a los precios. Desde una perspectiva republicana, la situación actual refuerza la necesidad de revisar y ajustar las políticas económicas para garantizar una mayor estabilidad y previsibilidad en el costo de vida. Es imperativo que los líderes escuchen las preocupaciones de los ciudadanos y tomen medidas efectivas para controlar la inflación y proteger el bienestar económico de todos. Si te ha parecido útil esta información, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir más noticias en español. Gracias por tu apoyo y por mantenerte informado con nosotros. Democracia o desprecio. El insulto de la gobernadora demócrata de Nueva York a los seguidores de Trump. El insulto lanzado por la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hocko, hacia los seguidores del expresidente Donald Trump ha generado una profunda controversia y ha dejado al descubierto la división política que aqueja a nuestra sociedad. Más allá de las diferencias ideológicas, es fundamental recordar que el respeto mutuo es la piedra angular de cualquier democracia sana. Los insultos y descalificaciones solo sirven para alimentar la polarización y obstaculizar el diálogo constructivo entre ciudadanos con visiones políticas divergentes. El pasado jueves, Kathy Hocko, gobernadora demócrata de Nueva York, desató una polémica al referirse respectivamente a los seguidores del expresidente Donald Trump como payasos durante una entrevista con Jake Tapper de CNN. Este comentario provocativo se produjo luego de que Trump organizara un masivo mítin en el Bronx, reuniendo a una multitud significativa de partidarios. Hocko le expresó su confianza en que Nueva York seguirá respaldando al presidente Joe Biden en las próximas elecciones generales, descartando cualquier posibilidad de apoyo significativo a Trump en el estado. El insulto de Hocko a los seguidores de Trump ha captado la atención de los medios y del público en general, intensificando el debate sobre el tono y la retórica en la política contemporánea. Este enfrentamiento verbal refleja las profundas divisiones políticas que existen en nuestra sociedad y suscita preguntas sobre la capacidad de los líderes para fomentar un clima de respeto y cooperación en el ámbito político. Este no es el primer incidente en el que O'Chul se ve envuelta en una polémica relacionada con los votantes republicanos. En el pasado, la gobernadora ha sido criticada por comentarios similares, como cuando sugirió que los republicanos de Nueva York deberían mudarse a Florida durante una crisis económica posterior a la pandemia. Estas declaraciones han generado indignación entre los partidarios de Trump y han avivado las llamas de la división política en el estado. En un momento en que la polarización política amenaza con socavar los cimientos de nuestra democracia, es fundamental que los líderes políticos muestren un comportamiento ejemplar y promuevan un discurso respetuoso y constructivo. El deseo de un diálogo político más civilizado y productivo está presente en gran parte de la sociedad y es hora de que nuestros líderes respondan a esta demanda con acciones concretas. Este incidente nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el papel de los líderes políticos en la construcción de un clima de respeto y colaboración en la esfera pública. Al expresar nuestro descontento con el tono divisivo y despectivo en la política, podemos enviar un mensaje claro a nuestros representantes de que esperamos más de ellos. Es hora de unirnos en torno a los valores fundamentales de la democracia y trabajar juntos para construir un futuro más inclusivo y próspero para todos. Si crees en la importancia de un discurso político respetuoso y constructivo, te invitamos a mostrar tu apoyo activo. Comparte esta noticia y únete a la conversación sobre cómo podemos promover un cambio positivo en la política. Tu participación es esencial para construir un futuro político más inclusivo y esperanzador para todos. Si te ha gustado esta noticia, no dudes en darle like y activar la campanita para recibir más contenido informativo en el futuro. Gracias por tu apoyo continuo.